a la que llueva en el campo que caiga un agua bienvenido una vez más a mi canal que tu se conmiguero señores el tema de hoy se trata sobre la promesa que le hicieron de los apartamentos a los residentes del barrio sur que se ha quedado nomás en en aspiraciones en promesas como siempre ellos hicieron una mechonada como le llaman mechonada como prendiendo vela, velones lámparas, todo lo que sea así pero eso fue haciendo el llamado otra vez porque lo han dejado en el limbo solamente con promesa y promesa pero les recordamos, suscríbete a mi canal todos los días le traemos algo nuevo así que ya tu sabes, suscríbete le damos la gracia a todopoderoso que Dios Dios que obra a nosotros, Dios que nos pone aquí y ya ustedes saben, no se quede siempre, todos los días lo mismo sin Dios, estamos fritos vamos al tema en el día de hoy el barrio sur recuerden que por ahí viene ya la temporada ya ustedes saben que si cae un aguacero el río viene a 100 entonces ellos están asustados que no es fácil que tú estés durmiendo y vengas agua y acabas como hay del mundo tú sabes que uno uno es humano uno es inocente uno se duerme uno no sabe a veces tú sabes, hay gente que se da cuenta porque despierta rápido pero a veces hay muchos que no que un aguacero puede sorprender y como en campaña se comprometen en campaña dicen de todo en campaña te dan hasta Villa de Castilla se prometieron de un apartamento y quisieron unos fondos y que se habló sobre eso se cogió firma se cogió nombre y que lo prometieron como uno dice entonces se fue en promesa se fueron olvidados ya ellos están otra vez que donde está eso tú sabes que a veces hacen una firma a veces si el presidente o que se ve con eso a veces lo mismo que siguen más atrás hacen así y se roban ese dinero si el presidente no pone mente en esto entonces ellos hicieron una mencionada exigiendo y amenazando con huelga que si no le prometen lo que ellos hicieron porque ya está bueno ya va hace mucho tiempo del huracán el huracán arrasó con todo el huracán recuérdense que que unió calle de con la Villini y la y la Pilar Tavera que está ahí mismo como entrando para el Barresudo el río donde hubo todo eso y recuérdense que ese río estaba como a mitad de casa y a mitad del Barrio Sur como yo digo que ya la casa que estaban por allá metida ese río acabó el sector Santa Ana especialmente en el Barrio Sur es para exigir al gobierno central y a las autoridades de aquí de San Francisco de Macorís para que inicie ya con la construcción de los apartamentos de las personas que viven a la orilla de Río Caña nosotros hemos iniciado con un encendido de vela y hoy estamos unidos también con una mencionada y esto va a ser el inicio de un paro de actividad que vamos a tener aquí en el sector Santa Ana de 48 horas hizo mucho daño se llevó muchísimas casas tú sabes que el pobre con lo poco que trabaja nada más le da para comer y si tienes una familia imagínate es difícil comprar 100 blogs compro una puerta compro una cama como está la situación con esta pandemia que vino también no es fácil entonces le prometen un apartamento le dañan la mente a la persona al pobre y mira todavía todavía están ellos en espera de eso y todavía no se sabe hasta cuándo van ellos a cumplir de ellos se les interesa en río ellos no tienen dificultades ellos no tienen contradicciones pero nosotros los que vivimos aquí en la orilla de Río Caña si somos los que tenemos la confrontación cada vez que llega la temporada ciclónica no nos vamos a quedar con los brazos cruzados vamos a luchar hasta que el gobierno construya los 128 apartamentos que le ha prometido a la persona que vivimos aquí a la orilla de Río Caña entonces este llamado se lo hacemos a ellos para que ellos traten de acelerar ese proceso está bien que tú dices eso se lleva tiempo se lleva presupuesto se lleva reuniones pero ya mucho tiempo también que eso pasó ya está bien ahora ya que ellos por lo menos dicen que hicieron un apartamento y que era para ellos y se lo están dando a otras personas pero también el gobierno puede si no hay ese local que lo prometieron en otras zonas porque recuérdate que hay muchos millones de políticos que están ahora sometidos de Odebrecht que ese dinero les sirve para cualquier apartamento para una zona residencial solamente por lo afectado del huracán tú dirás ¿por qué viene ese tema de los políticos de Odebrecht porque ahí es que están los millones ahí es que está el dinero del pueblo ahí es que está todo y todo el mundo está juicio a juicio a juicio y el dinero para dónde entonces si hay que hacer un arreglo ¿cómo? si ellos lo tienen todo el dinero si ellos acaban con todo ¿me entiendes? entonces de ese mismo dinero que está perdido cogen un puñado y hacen lo que ustedes prometieron entonces si ellos tiran a la calle ahorita ellos son malos si viene ese río ahorita otra vez con ese daño que hizo es peor entonces esto hay que seguir luchando para que ellos den y que prometan todo eso que ellos dicen que van a dar ahora no es para que el río venga y acabe de nuevo con lo poco que quedó paso del huracán María por territorio dominicano a río azul y Santa Ana del municipio San Francisco de Macorís a consecuencia del desborde del río Jaya ¿sabes que ese río que desde que cae un ching de agua eso se pone de una vez por arriba entonces hay mucha gente mayor hay mucha gente seria que se levanta bien temprano y duermen ahí con una con una maderita se ve esto para adentro hay mucha chita que están subiendo o sea esas casas están toda la mayoría mal puesta como dice están no están arregladas entonces no es fácil para los que andan en brecheo y hay mucha chita que están subiendo con una casa que ya están agarradas de un palo y esperando lo que el gobierno prometió bueno hasta aquí el video de oro recuerda suscribirte a mi canal y como le dije vamos a ayudarlo vamos estamos con ello no te quedes fuera con esta lucha de exigiendo apartamentos ojalá que llueva ya amén amén